15 partidos y se termina la temporada regular Lucas Donci sale lesionado y cunde el pánico en Dallas Los Warriors están ready Y los Lakers tienen un juego fenomenal El talento joven haciéndose sentir Suscribirse y darle a la campanita para que le salgan mis notificaciones cada vez que yo suba Un video mi gente Mi gente buenos días Como les dije en la introducción 15 partidos Por fin llegamos al final de la temporada regular Y ya nos encaramos Ya vamos de cara a los juegos de play-in Que se celebrarán el martes próximo O sea Mañana Y hoy no hay partido Hoy hay una vacacioncita de un día Y nos vamos a enfrentar O sea Vamos a ver los play-in Pero primero vamos a hablarle mi gente De la jornada de ayer 15 partidos Donde muchos equipos sentaron a sus estrellas Tuvieron la La Por bien decir Tuvieron la inteligencia de sentar a sus estrellas Cuando Ya queda el ultimo juego De la temporada Si ya tu equipo no necesita ningún tipo de Clasificación O movimiento en los standings Usted sienta A Su Equipo Señores Vamos a hablar Anoche hubo 15 partidos Pero obviamente no vamos a hablar de los 15 Yo elegí 3 partidos En los que voy a hablar el día de hoy Pero vamos a hacer un recuento De todo lo que pasó En la NBA Mi gente El equipo ayer de los Charles Hornet Le ganó a El equipo de Washington Wizard 108 Por 124 El líder anotador Del parte de los Wizard Fue Chris Per Con 20 puntos La menos 24 puntos 10 rebotes 9 asistencia Rosando Con el triple doble Ayer el cerebrito La menos World Mi gente Que se nos ha convertido En una estrella Delante de nuestros ojos Otro Juego que se efectuó Ayer fue Los Milwaukee Bucks Con los Cleveland Cavaliers Le dieron una pelita A los Milwaukee Bucks De Como 15 puntos 12 puntos Por ahí Y Señores Por parte de los Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks Sentó a sus estrellas El único Que jugó Un segundo Fue el señorito J.Ru Holiday Ustedes saben Que aparte De los contratos A los jugadores Se les da Un bono Se les da Bono Mira Si tu juegas Tantos partidos Tiene un bono De 300 mil Si mete tantos puntos Si en promedia Tanto Tiene un bono De tantos Si promedia Tanto Rebote Hay diferentes Cláusulas Que se hacen En los contratos De NBA Para motivar A los jugadores A A que tengan Buen desempeño En la cancha Y al señor J.Ru Holiday Se le dio Un bono De 300 mil Dólares Para que Completara X cantidad De partidos Jugando Por lo que Él solamente Entró a cancha A completar Los partidos Que Tenía que jugar El equipo De los Cleveland Ganaron Y Kevin Love Mi gente Metió 32 puntos 10 rebotes 2 asistencias Como en 15 minutos Mi gente En 15 minutos Mató la liga El señor Kevin Love Otro equipo Que se efectuó ayer Fue el equipo De Boston Celtics Le ganó Cómodamente 139 A 110 A el equipo De Memphis Grizzly Que estaba jugando Sin sus estrellas Obviamente El equipo De Boston Jugó con todas Sus estrellas No sé Si para que Vayan calientes Para llegar calientes Y en buena list A los playoffs Pero creo Que no era necesario De que jugara Jason Tatum Anoche Metió 31 puntos 9 rebotes De transistencia Por parte De los Memphis Grizzlies Conchard Con 17 puntos Otro partido Que se efectuó Ayer fue Los New York Le ganaron A los Toronto Raptors 105 por 94 De ahí no hay que hablar Mucho Obby Topping Con 42 puntos 10 rebotes Y el señor Boucher Con 21 puntos Y 7 rebotes Obby Topping Matando la liga En los últimos juegos Mi gente Y es bueno Que salga En los últimos partidos Así Matando la liga Eso lo motiva A que en la temporada Que viene El señor Obby Topping Ya sea Que lo vayan A cambiar Para un equipo Algo Estos Estos Últimos números Se utilizan Como referencia Y ayer Hubo muchos partidos Mi gente De muchos Ayer la liga Floreció Con muchos partidos El equipo De Atlanta Le ganó A los Houston Rockets 130 por 140 El señor Trey Young Con 28 puntos 5 rebotes Y Jalen Green De Los Rockets Con 41 puntos Muchos Muchos partidos De 40 puntos Ayer Mi gente Ayer hubo Una Una Barrage Una Barrage Como dicen Los gringos De jugadores Jugando bien Obviamente Estaban luciéndose Porque la mayoría De los equipos No estaban jugando Con sus estrellas Otro juego Que tuvimos ayer El equipo De Philadelphia Le ganó 118 116 Al equipo De Detroit La Garza L Garza La Garza Con 20 puntos Y el señor Milton Por parte de Philadelphia Con 30 puntos 4 rebotes Y 4 asistencias Otro equipo Que jugó ayer Fue Minnesota Timberwolves Por fin Ganaron los Chicago Bulls Mi gente Le ganaron 124 A 120 A Minnesota Timberwolves Que estaba jugando Carl Anthony Town Nada más Si ganan Esos Chicago Bulls Yo lo veo feo Early out Se van en primer round No hay quien me diga nada Nike Nike Con 17 puntos Y Williams Por parte de Chicago Con 35 puntos Otro juego Y dijeron Oye No podemos dejar Que los Lakers Entren Trata de perder Ese juego Y Y tú Ve con todos Tus jugadores Ve con todos Tus poderillos Que los Lakers Pero aquí hay un problema Pero aquí hay un problemista Mi gente El señor Lucas Donch El niño Como yo le digo Salió lesionado De la pantorrilla Mi gente Y ojalá Que no sea nada grave Obviamente El equipo de Dallas Estaba ahí peleando Con los Warriors Si los Warriors Perdían Yo creo que ellos Se les iban arriba Pero mi gente Que te digo Uno no puede decir Cuando las cosas pasan Uno dice Mira para que jugó El último partido Pero Trey Young jugó El último partido Mi gente También Y no se lesionó Jason Taylor jugó El último partido Y no se lesionó Kevin Durán jugó El último partido Y no se lesionó O sea que las cosas Cuando van a pasar Pasan Ojalá Que el señor Lucas Donch Este bien Y pueda llegar Para los playoffs Y tengamos Un espectáculo Mi gente Con los equipos Completos O no completos Pero por lo menos A su mayor capacidad De jugadores Y Señores Otro partido Que se efectuó Ayer Los Clippers Le dieron una pela Como de Mil puntos Al equipo De los Thunder Donde el señor Coffee 35 puntos 13 rebotes Y Simpson Por parte De los Thunder Que ni siquiera Tiene fotos En ESPN 17 puntos Vamos A pararnos Aquí Porque quiero Hablar detalladamente De tres equipos Ayer jugaron Los Warriors Jugaron Los Lakers Y jugó El equipo De los Brooklyn Nets Vamos a ver El equipo De los Brooklyn Nets Se enfrentó Ayer Al equipo De Indiana Pacer Y le ganaron 134 Por 126 Por parte De los Pacers El señor Barry Hill 21 puntos Y el señor Brissett O'Shea Brissett Que le estuve hablando bien Está jugando bastante bien 28 puntos Talento joven Drasteado En el 2019 Procedente De Canada Y procedente De la Universidad De Syracuse Anotó 28 puntos Y como le dije Barry Hill Ayer Anotó 12 puntitos Señores Ayer Yo Este Como hice El video En otra locación En mi antigua locación En mi antiguo estudio Que todavía Lo tengo disponible No tengo Allá no tengo Mi computadora Ustedes me entienden Entonces Tengo que anotar Las cosas En un papel Mis anotaciones Y ayer Me confundí Cuando mencioné Al equipo De Tenía en mente De que Barry Hill Solamente anotó 12 puntos Y lo tenía Tanto en mente Que cuando me tocó Mencionar El equipo De Sacramento Mencioné Ahí Mencioné Ahí Que Barry Hill Anotó 12 puntos Y de una vez Salieron unos cuantos Míralo Tú no sabes De NBA Barry Hill Está en los Pacers Tú no sabes Que lo cambiaron Para allá Para los Pacers Pero En el mismo Video Yo hablé De los cambios Hablé De los cambios Que va a ser Indiana Pacers Que están por mandar A Barry Hill De nuevo Para allá Para los Lakers Entonces Los que comentaron Que yo Este No sé Porque dije Que Barry Hill Metió 12 puntos Cuando estaba hablando De Sacramento No vuelven No vuelven ¿Por qué Tú no vuelven Y comentan Y dicen Ah pero mira Lo mencionaste Ahí en los Pacers En el mismo Video Porque así Como ahora Estoy hablando De todos Los equipos Los haters Míos Personales Que vienen A este canal A buscar Defectos Porque lo estoy Y defectos Eso ese Ese no soy Yo Ok Entonces el equipo De los Pacers Jugó con los Brooklyn Ney Ganaron los Brooklyn Ney De 134 Por 126 Donde el señor Kevin Churran Anotó 20 puntos Brown 20 puntos Idwell 20 puntos Y Harry Irving 35 puntos El señor Drummond 20 puntos Drummond 20 puntos 4 jugadores Con más de 20 puntos Del Quinteto Abridor Del Quinteto Abridor Y La banca Anotó 14 puntos De Clarkson Y 1008 El equipo De los Brooklyn No solamente Jugaron con 8 jugadores Anoche Esa gente Querían Ese partido Vamos a ver Cómo le va A eso Supuestamente Ben Simón Está ahí Que practicó Y que no Tenía dolor En la espalda Es posible Que Dice Wach Narowski Que es posible Que venga Para los Playoffs Pero con Minutos Limitados Vamos a ver Porque Ben Simón Tiene que Llegar A dar Su defensa A dar Su playmaking Ability Sus Sus Asistencias Y Sus puntitos Ahí Para que El equipo De Brooklyn Tenga Chance De llegar Lejos En los Playoffs Porque no Creo que Kyrie Irving Y Kyrie Irving Y Kevin Churran Sean Suficientes Para ganar Un campeonato No lo creo Mi gente Eso lo hizo Lebron Jane Con Kyrie Irving Pero Durán No le veo Como esa capacidad Con ese equipo Que tiene Brooklyn Ahora no Pero todo Puede pasar Cuando viene a ver Nos dan Una sorpresa Porque es así Mi gente Es así Usted puede ver Algo En el equipo Pero puede ser Que no pase Porque después Vienen los Y Mira Mira Tú dijiste Que No iban A ganar Y ganaron Claro Yo no soy Adivino Soy yo Adivino Si yo fuera Adivino Me pusiera Un canal Aquí A dar Los números Señor Señores El equipo De los Warriors Ayer ganó Cómodamente El equipo De New Orleans Pelican 128 por 107 Y Señor El señor Clay Thompson Clay Thompson Está ready Clay Thompson Está ready En los últimos Tres partidos Ha estado Matando la liga 36 puntos Contra Utah Jazz Eh 31 puntos Contra los Lakers Y anoche Mató la liga Mi gente Y metió 41 puntos Y hizo una corrida En solo Mi gente Como de 11 puntos Metiendo Cambumbazo Y cambumbazo Ayer El señor Clay Thompson Anotó 41 puntos Y metió 7 cambumbazos 7 de 14 Para un 50% Del tiro de 3 Tiró 16 De 29 Para un 55% Del campo El que lo ayudó También fue Jordan Pool Con unos 22 Puntos Y desde la banca Mi jugador Favorito De los Wario Jonathan Tancuminga Con 18 Puntos Por parte de New Orleans Mi gente Eh CJ McCallum Con 0 puntos Nada más jugó 6 minutitos 6 minutitos 6 minutitos Lo sacaron Ahí Y Murphy Con 27 Minutos 15 puntos No jugó Este muchacho Eh Brandon Ingram No jugó Y para serle honesto No sé qué le pasa No sé si está lesionado Está medio lesionados Pero lo que yo le dije Brandon Ingram Se lesiona mucho Y esos son equipos Mi gente Que se van Esa gente Van a jugar Los jueguitos Ya me ve Le toca Van a jugar un juego Le van a ganar No Cuando viene a ver Le gana San Antonio Porque en los últimos Juegos No han venido Jugando bien Eh Señores El equipo De los Lakers Jugó ayer Con los Denver Noguels Obviamente Los Denver Noguels No tenían a todos Sus jugadores Eh Pero tampoco Nosotros tenemos Nuestros jugadores Era un juego Entre bancas Y se dio Un juegazo Mi gente Se dio Un juego Entretenido Mi gente Eh Que se fue A Overtime El equipo De los Lakers Ganó 146 A 141 Mi gente Y el señor Austin Lamara Austin Lamara Con un triple doble Mi gente Por un triple doble No dije que Un triple doble Montroso Mi gente 31 puntos 16 rebotes 10 asistencias Dos balones robados Y un tapón Mi gente El señor Austin Lamara Estuvo On fire Otro que estuvo On fire Mi gente Fue el señor Malik Mon Explotó Con 41 puntos Mi gente Malik Mon Jugador Que nosotros Tenemos que quedarnos Con él Stanley Johnson Con 15 puntos Y Wenger Gabriel Con 14 puntos Desde la banca Wenger Ellington Aportó Con unos 18 Puntitos Y Positivos Estuvieron Malik Mon Estuvo negativo Malik Mon Positivo Estuvo Austin Reed Wenger Gabriel Y Stanley Johnson Y miren señores Los dos El líder Anotador Tuvo negativo Malik Mon Y el líder Anotador De la banca Tuvo negativo Que es Wayne Ellington Para que usted Vean como son Las cosas Eso del plus Minus Es una Métrica Que Ok Te mide Que cuando el jugador Estuvo en cancha El equipo Este Perdió De X cantidad De puntos Pero a veces Mi gente No es ni culpa Del jugador Que te en cancha Da la coincidencia Que cuando tuve Ese jugador En cancha El otro equipo Se encendió Y se prendió Usted me entiende O sea Que es una métrica Que Señores Ya no vamos Para los play Yo Para los play Yo Ya tenemos Los jugadores Los equipos Que van para Play In Y los equipos Que van Ya para Play Yo En el este Mi gente El equipo De Brooklyn Le tocará Jugar con Cleveland En el play In Y el equipo De Atlanta Le tocará Jugar con Charlo Eso estará Bien interesante Mi gente Porque El equipo De Cleveland Puede ganarle Al equipo De De Brooklyn Pueden ganarle Todo puede pasar Y el equipo De Cleveland Pasar A A La posición Siete Cuidadito Eh Eh Acuérdense Que esos jugadores Ahí Yare Allen Que no está jugando Quizá venga a jugar Eh Si el dedo No le molesta Esa gente va a jugar fuerte Contra Brooklyn El equipo De Atlanta Contra Charlo Ese juego Estará bastante Interesante Mi gente Porque son dos Equipos Que están ahí Parejitos Están ahí Parejitos Pero Mi predicción Para los Play Mi gente Es Que Atlanta Va a ganar Atlanta Va a ganar Y va a entrar A los Play Yo en la Posición Octava Y que Brooklyn Va a llegar Le va a ganar A A Cleveland En la posición Siete Pero el equipo De Cleveland Puede que le gane Puede que le gane A Atlanta Eh Esa es mi predicción Pero Charlo También le puede Ganar a Atlanta O sea que Esos juegos Estarán bien Interesantes Mi gente Y yo les exhorto A que ustedes Lo disfruten Mi gente Si su equipo Está eliminado Ya le eliminan A su equipo Pero Hay que seguir Viendo los Play Y yo estaría aquí Dándole contenido Mi gente Todos los Play Y yo hasta las finales No voy a hacer Como el año pasado Lamentablemente No voy a hacer Como el año pasado Que dejé de dar Eh Los videos Señores En el oeste New Orleans Pelican Con San Antonio El primer El juego En el juego De Play Y si no juega Ingram Mi gente Yo voy Yo pienso Que San Antonio Le gane Ese juego A New Orleans En Minnesota Y los Clippers Y los Clippers En el juego De Play Los Clippers Vienen jugando Bastante bien Mi gente Desde que llegó Paul George El equipo De los Clippers Tiene la mejor Ofensiva De la liga Mi gente Obviamente De los Clippers En que posición Llegarán No estoy muy seguro Porque cualquiera Puede ganar Ese juego De primer juego De Play In Para la posición 7 Y si se enfrenta Los Clippers O Minnesota Con cualquier equipo Que gane De New Orleans Y New Orleans Y San Antonio Gana Gana Minnesota O gana los Clippers O sea que Minnesota Y los Clippers Van seguro Para los Play Off Mi gente Eh El señor Fran Boger Fue cancelado Fue votado Ya el día de hoy Tempranito Lo llaman Para darle Su liquidación Oiga Pase por la oficina Vamos a darle Su liquidación Y mi gente Pongan mucho ojo Que va a estar Interesante La agencia libre De este año Con el equipo De los Lakers Vamos a ver Que pasa Eh Pero estará Muy interesante Yo aquí Les voy a estar Haciendo videos Cada vez que salga Un rumor Cada vez que Haga un tipo De cambio Cada vez que Haga una contratación Así que los fanáticos De los Lakers Pendiente Que vamos a estar aquí Llevándole Cualquier tipo de noticia La vamos a dar En los videos Si pasa algo Durante los Play Los vamos a informar Por aquí Así que ya te decía Mi gente Eso es todo por hoy Gracias por venir al video No olviden darle like al video Suscribirse Y darle a la campanita Para que les salgan Mis notificaciones Porque voy a estar Haciendo videos Todos los días Vamos a estar hablando De los Play Después vamos a estar hablando Del primer round Del segundo round Y de las finales De la NBA Y así que usted Tiene que suscribirse Y todos los que son nuevos Suscríbanse Aquí llaman Y compartan los videos Manten a sus primos A sus familiares A sus amigos A su mamá A su papá Para que se suscriban Al canal Porque seguimos creciendo Llegamos a 25 mil Pero seguimos creciendo Ahora vamos para los 25 mil 100 Se me cuidan Mi gente Llévatelo Cundo